La noticia de la muerte de Silvina Luna ha conmovido profundamente a quienes seguían su carrera y a quienes conocían su historia personal. A sus 43 años, la modelo y actriz perdió la batalla contra una insuficiencia renal que la tuvo hospitalizada durante más de dos meses en el Hospital Italiano. Su trágico fallecimiento es el último capítulo en una vida marcada por desafíos y dificultades. La lucha de Silvina Luna contra la insuficiencia renal se originó como resultado de una cirugía estética mal realizada por el médico Aníbal Lotoki en 2011. Este procedimiento inadecuado involucró la inyección de una sustancia tóxica en sus glúteos, lo que desencadenó una serie de complicaciones médicas a lo largo de los años. A pesar de los desafíos que enfrentó debido a esta cirugía, Silvina Luna demostró una increíble fuerza y resiliencia durante su vida. Durante sus últimos días en el hospital, Silvina Luna tenía un deseo recurrente y conmovedor, quería ver a sus padres. Sin embargo, esta petición era imposible de cumplir, ya que ambos habían fallecido cuando ella era aún muy joven. En 2008, cuando Silvina tenía 28 años, sufrió la pérdida de su padre. Este trágico acontecimiento tuvo un impacto devastador en su vida. Su padre, a los 50 años, sufrió un paro cardíaco durante uno de sus viajes. La noticia de su muerte fue completamente inesperada y sorprendente, lo que causó una gran conmoción en la familia. Sin embargo, la tragedia no se detuvo allí. Cinco meses después de la pérdida de su padre, la madre de Silvina, Roxana Cherry, falleció a los 49 años debido a problemas gástricos. Estas dos tragedias ocurridas en el mismo año representaron un golpe abrumador para Silvina y su familia. La terrible experiencia que vivió ese año tuvo un profundo impacto en la vida de Silvina Luna. A través de esta dolorosa travesía, Silvina encontró la madurez y el valor para enfrentar la vida de una manera diferente. En varias ocasiones, compartió públicamente el tremendo dolor que sintió por la pérdida temprana de sus padres y cómo esto la hizo crecer y madurar a una edad temprana. Silvina buscó consuelo en prácticas espirituales como la meditación y el yoga. Estas disciplinas la ayudaron a sobrellevar el dolor y a encontrar un sentido más profundo en su vida. Tanto dolor me hizo crecer de golpe, madurar, valorar la vida, expresó en una entrevista con la revista Gente. En otro momento, en otra entrevista, Silvina Luna compartió detalles de su infancia y describió esa etapa como tormentosa debido a las violentas discusiones entre sus padres. Afortunadamente, con el tiempo, sus padres lograron mejorar su relación, y Silvina pudo cerrar las heridas del pasado. «Yo los perdono y les agradezco por haberme dado la vida», afirmó en un gesto de perdón y gratitud. La vida de Silvina Luna estuvo llena de desafíos y adversidades, pero también de crecimiento personal y resiliencia. Su historia es un recordatorio de la importancia de valorar la vida y aprender a superar las dificultades, incluso cuando enfrentamos pérdidas devastadoras. La muerte de Silvina Luna deja un legado de fuerza y determinación que continuará inspirando a quienes conocieron su historia.